¿Qué va a pasar si el candidato de una coalición llega a ser gobernador, por ejemplo, de Oaxaca? ¿Va a tener que lidiar y pagar favores? Pagar favores, efectivamente. Mucho más, yo creo que Gavino Cue Montiagudo, que lo decimos, hay que reconocerlo, lamentablemente, y tristemente no ha hecho un buen papel. Yo creo que también esto traen en contra a la izquierda, porque han demostrado que un candidato o un gobernador de coalición no es la clave para que Oaxaca progrese. ¿Por qué? Porque vimos también pago de cuotas, vimos que a un gobernador como entregado, como a decir, ya pues que se repartan el Estado, yo hago como que gobierno, ellos hacen como que trabajan, y los oaxaqueños nos quedamos con un palmo de narices esperando que se dé el cambio, que yo creo que ya no va a llegar, se va este gobierno que nos endeuda y nos deja una herencia maldita, bueno, al que llega, pero obvio también a los oaxaqueños, porque es de nuestros impuestos, del dinero que se han robado, y que lamentablemente nos dejan un Estado muy complicado, en crisis, porque la crisis la vivimos los verdaderos oaxaqueños, los que estamos en la lucha diaria de llevar el pan a la casa. Sofi, el Instituto Estatal Electoral y Participación Ciudadana de Oaxaca, el IEPCO, ya lo comentábamos, va a ser el árbitro, el órgano regulador, el que se va a encargar de que todo transcurra con normalidad, que no existan estas trampas, que no se caiga el sistema, como ha ocurrido en algunas otras ocasiones. Entonces, ¿hay confianza en el Instituto Estatal Electoral? Híjole, yo creo que no hay la suficiente confianza, ¿por qué? Porque pareciera que el IEPCO, ya sí, pareciera que es un apéndice más obvio del gobierno, es un apéndice más de los que gobiernan en estos momentos Oaxaca, y no hay una credibilidad al 100%. Yo creo que los consejeros tienen una gran responsabilidad de demostrarnos a los oaxaqueños que van a haber elecciones transparentes, elecciones confiables, pero ¿cómo podemos confiar en un órgano electoral que no ha actuado en contra de toda esta campaña anticipada que ya vemos en las calles de Oaxaca? Antes de que se dieran las pre-campañas, había mucha campaña anticipada que no se actuó de acuerdo a como debió haberlo hecho el Instituto. Recordemos que con este nuevo sistema también de elecciones, el Instituto Nacional Electoral va a tener participación en esta elección 2016 junto con el órgano electoral local, y ambos tienen una gran responsabilidad, porque tampoco la gente confía tanto en el Instituto Nacional Electoral. Realmente que el INE y el IEPCO llegan a una elección, como siempre ocurre, con no muy buena credibilidad. Yo creo que si saliéramos a la calle y le preguntáramos, o hiciéramos un ejercicio aquí mismo en este foro, le preguntáramos a quienes están en este foro, y le dijéramos, ¿crees en el órgano electoral? Yo creo que por lo menos un 80% nos dirían que no. Claro. Una pregunta que no podemos dejar a un lado, Sofía. Ya hablamos de las expectativas que creó este gobierno, de la desilusión que también está a punto de dejarle ya a los oaxaqueños, sin embargo, el gobierno que llegue va a tener un gran compromiso. ¿A qué se va a enfrentar el nuevo gobierno? Para empezar, el nuevo gobierno va a traer encima, yo creo que el poder hacer que Oaxaca recupere su economía, que está afectada desde el año 2006. No ha podido levantarse a Oaxaca. Es mentira que Oaxaca se haya repuesto. No es cierto. Hay mayor número de desempleo. Y si hay empleo, son empleos mal pagados. Yo creo que el gobernador que llegue debe traer realmente una propuesta de compromiso y de transformación del Estado, pero que también no traiga una carga donde tenga que pagar favores. Porque en esta carga de pagar favores, como lo decías hace un momento, Juan Antonio, nos va a llevar a los oaxaqueños entre las patas. Tomemos en cuenta que también Oaxaca es importante y es la caja de resonancia en estas elecciones 2016 junto con Veracruz y Puebla, porque lo que decíamos en el corte, viene el 2018, donde elegiremos presidente de la República y desde ahorita están los reacomodos. Muchos dicen que está lejano. No es cierto. Ya están los reacomodos para ver quién va a reemplazar a Enrique Peña Nieto, que también, si hacemos un análisis, es el peor gobierno que nos ha tocado a nosotros los mexicanos. Muy bien, Sofía Valdivia. Y bueno, como mujer, ¿te sientes satisfecha con cómo queda el papel de la mujer en este proceso electoral? Se habla mucho de la inclusión, se habla mucho de la igualdad. Es un tema que platicamos también con Paulina Ríos. ¿Se ha logrado esta igualdad política? ¿Se han respetado los derechos de la mujer para permitirle participar en este proceso? Yo creo que ha sido a base de lucha y a base también de que han tenido que forzar a los partidos políticos para que tomen en cuenta a nosotras las mujeres. En el campo político, hablando del campo político, las mujeres siguen siendo rezagadas, les siguen dando lugares donde saben los hombres que no van a obtener el triunfo, lugares donde saben que van como si fueran candidatas de relleno, donde no les dan la oportunidad para poder encabezar fórmulas ganadoras, donde puedan demostrar que las mujeres sí podemos. En el tema político estoy hablando que definitivamente yo creo que en esta ocasión van a haber muchas mujeres, si es cierto, porque ya lo exige la ley electoral, donde tiene que ser el 50 y 50 por ciento. De lo contrario, los partidos políticos están incurriendo también en un delito. Es por ello que yo creo que en esta ocasión sí vamos a ver muchas mujeres. Pero lo importante va a ser que las mujeres que salgan sean mujeres que salgan, perdón la redundancia, que salgan en los distritos y municipios ganadores, no en municipios que están ubicados muy lejos de Oaxaca y que ni siquiera nos enteramos que son mujeres las que gobiernan. Es el momento yo creo que de las mujeres hacer un gran papel y un buen papel y que cuando nos toque estar al frente de un cargo público, tenemos que demostrar que no se trata de un tema de género, se trata de un tema de ayudarnos entre ciudadanos, de transformar Oaxaca, del Oaxaca que queremos para nuestros hijos, del Oaxaca que queremos para nosotros mismos, porque puedo yo pensar, de decir, bueno, yo quiero ser diputado, quiero ser presidente municipal, quiero ser gobernador, pero no debo pensar, o en mi cabeza no tiene que estar el interés personal, yo creo que tiene que estar el interés de la colectividad, de los ciudadanos, que queremos los ciudadanos, los que vivimos el Oaxaca diario, los que sufrimos el Oaxaca de los bloqueos, de las manifestaciones, de que necesitamos un gobierno que escuche, un gobierno que atienda los conflictos antes de que estallen, porque yo creo que ese ha sido el error de todos los gobiernos, no atender, no escuchar y permitir que líderes que se hacen ricos y que se hinchan los bolsillos sean los que encabezan estas manifestaciones y que al final de cuentas la gente que viene a manifestarse se van como vinieron, pero los líderes se van con los bolsillos llenos de dinero, yo creo que necesitamos candidatos que traigan la intención de transformar Oaxaca para beneficio de la colectividad, pensando en su familia, pensando si es cierto también en que podamos tener un Oaxaca mejor, un Oaxaca distinto, un Oaxaca donde todos tengamos voz y voto, donde las elecciones sean realmente transparentes y que el señor Don Dinero que hablábamos al principio no sea el que gane en las elecciones que vienen, porque candidato que trae más dinero, candidato que es el triunfador en las elecciones. Fíjate, Sofía Valdivia, que hoy me entero, Freddy Gil Pineda Gopar, hoy diputado local, pide licencia porque pretende ir nuevamente por la presidencia municipal de su pueblo. San Pedro Nistel. Exactamente, ya fue presidente municipal. De Santo Reyes, Nopala, recordemos. De Santo Reyes, Nopala, exactamente. Es otro municipio cercano. Deja la diputación porque aspira a ser presidente municipal, pero esto no pasa nada más en los hombres. Hemos tenido oportunidad de platicar con muchas mujeres, familiares de personas, mujeres también, que han sido víctimas de feminicidios y ellas nos han expresado que el Instituto de la Mujer Oaxaqueña les ha quedado mucho a deber. Anabel Flores, una mujer que no hizo absolutamente nada durante su administración, que hizo otras cosas menos procurar ver por la mujer, hoy también aspira a una diputación local. Así es, efectivamente, Juan Antonio, cuando yo me enteré que también iba Anabel, primero cuando me enteré que una feminista, porque así teníamos identificadas a Anabel, las que somos mujeres periodistas, las que estamos en Oaxaca, que somos mujeres que conocemos el tema, Anabel, cuando la designaron como directora del Instituto de la Mujer Oaxaqueña, muchas organizaciones sociales que tienen que ver con la mujer se alegraron. ¿Por qué? Porque decían, bueno, qué bueno que va a haber una mujer que cuestiona, que critica al gobierno. Lamentablemente, Anabel deja mucho que desear en su desempeño como directora de Limo, exdirectora hoy de Limo, y que hoy va en busca de una diputación, cuando yo creo que el reclamo tendría que haber sido de ella, desde el interior, el haber dado atención a los feminicidios que se han registrado. Yo creo que las declaraciones que ella hacía en su momento eran desafortunadas. ¿Por qué? Porque pareciera que quisieran darnos a tole con el dedo, como si las mujeres no conociéramos lo que pasa en nuestro estado respecto a los asesinatos, respecto a estos homicidios que se han dado de mujeres, que yo creo que si fuera su hija, pues fuera tu hija o fuera mi hija, no lo permitiríamos, Juan Antonio, y alzaríamos la voz. Considero entonces que la mejor opinión la tiene el auditorio que nos está viendo, la mejor opinión la tienen los ciudadanos que van a ir a votar el próximo 5 de junio, pero no vote únicamente porque tenga que votar, y es una obligación. Razone su voto, verifique quiénes van de aspirantes, no porque le cayó bien, vote que tanto puede realmente hacer algo por transformar Oaxaca, lo repito, pero yo creo que Anabel, para mi gusto, creo que debió haberse quedado en las organizaciones sociales donde hacía mayor trabajo, porque ahí sí criticaba, ahí sí cuestionaba, lamentablemente al llegar a Limo, quedó callada, hizo mutis. Permíteme usar esta palabra, creo que se volvió títere del sistema Anabel Flores, y realmente le dejó mucha, mucha deuda a los familiares de estas mujeres que han sido víctimas de feminicidios, víctimas de la violencia doméstica. Sofía Valdivia, ha sido un gusto platicar contigo este día. Muchísimas gracias, Juan Antonio. Te agradezco bastante el haber acompañado a este foro de televisión, haber dado tu punto de vista sobre este tema que tenemos el próximo 5 de junio, el tema político. Muchísimas gracias, Sofía Valdivia. Seguramente te vamos a tener próximamente ya con otro punto de vista, hablándole de otra manera a la gente, por supuesto, en relación al trabajo que vas a realizar. No me quiero anticipar, me voy a esperar a que seas tú la que nos dé la próxima noticia. Gracias, Juan Antonio, gracias al equipo de MVM. Les agradezco haberme invitado esta tarde. Yo creo que mi pasión por siempre ha sido la radio, mi pasión es el periodismo, y pues desde mi trichera donde yo esté voy a seguir ayudando y procurando hacer algo por mi estado. Muchas gracias, Juan. Muchísimas gracias a ti, Sofía, y a usted, auditorio. Yo le agradezco el favor de su atención, habernos acompañado en esta hora de transmisión en Espacio Ciudadano. Nos vemos el próximo lunes, 12 horas del día, canal 152 de Cable. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!